El Ejército de la Tierra El Ejército de la Tierra En la Tierra La Tierra La Tierra ¿Qué onda compas Ciro? Por aquí dando vuelta la caña Traje la guitarra Para ver si nos echamos un corrido Nos lo echamos Ven, vamos por acá Navegando en los trenes del sur, a una habitita muy linda encontré. Que vendía rabilletes de flores, recorriendo las vías del tren. Y el cantado de aquella morena, le compré un ramito para mí. Y al poner la bonera en sus manos, a la habitita por mal dije así. Ay, lindita que vendes tus flores, no le viendas a nadie por Dios. Y al calor de un ramito de Troya, jure toda la maliga flor. Pero el tiempo y las horas de vuelta, a ese rumbo me hicieron partir. Yo busqué la estación a la indita, pero en vano mi tiempo perdí. Hasta que una señora ya anciana, mi tristeza deseaba saber. Me entregó un ramillete marchito, y me dijo aquí está su vencer. La que viene a buscar ya está muerta, y al partir este ramo lejó. Se lo entrega al señor pasajero, que en mi vida fue mi único amor. Al saber esa mala noticia, invadió la tristeza mi ser. Desde entonces yo espero la muerte, que me lleve hasta donde yo esté. Desde entonces yo espero la muerte, que me lleve hasta donde yo esté. Gracias. Gracias. Gracias.